El Fútbol Connect comenzó la Liga Femenina y aquí estamos con las chicas de Fair Play quienes se llevan la victoria en esta mañana. Aquí me encuentro con Dana. Dana, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, Dana. También aprovechaste y metiste tu gol para comenzar con el pie derecho. Sí, estuvo muy fuerte el partido y pudimos meter el gol. Bien, y aquí también a mi lado izquierdo tengo a Sherlyn. Sherlyn, ¿cómo estás? También metiste un gol. Sí, gracias al entrenamiento del profe. Agradecerle que por eso ganamos. Muchas gracias. Bueno, empieza la Liga Femenina. Como habíamos dicho al principio, ¿cuál es la emoción? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, el objetivo de todo el equipo con el profesor es seguir adelante, ganar y seguir a la A. Muy bien, sobre todo dar todo de 100 en la cancha. ¿Cuáles son los entrenamientos que están teniendo para 27 equipos que están presentándose y que están discutiendo el primer lugar de este torneo? Estamos con mucho esfuerzo, muchas ganas como equipos que sabemos que vamos a sobresalir y con muchas ganas para llegar a la A. Muy bien, ¿qué le dicen a todos los equipos para que se preparen? Porque me imagino que Fair Play se viene con todo. Sí, se viene con todo y a prepararse que nosotros hagamos con todo. Muy bien, chicas. Nosotros en nombre de Fútbol Connect les agradecemos por la entrevista y deseamos que tengan una excelente participación en este campeonato 2019. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias.